Televisa presenta Ya papá, déjame en paz Eres un bueno para nada Validio ¿Te viste la hora? Y no ha sido abrir la papelería No puedo más A ver papá, ya casi estoy listo Y tú no puedes decirme nada después de que no llegaste toda la noche por andarte parranda Tú no eres nadie para pedirme cuentas Por eso soy tu padre Y el hombre de esta casa Y si fueras el hombre de esta casa Terías quedado en tus obligaciones Yo soy tu padre y a mí me respetas ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no te gusta oír que tuve que dejar la escuela para meterme a trabajar y mantener tus borracheras ¡Cállate! Que no me conteste, espécil No, 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 no Ándale No, por favor, por favor, no te comprometas, mi hijito Es tu papá Mejor hazle caso y vete a abrir el negocio Ándale, hijito Llegale, llégale ¿Y tú qué? ¿Qué tanto me ves? Nada, nada, aquí está tu jugo de tomate para la cruz Inútil, quítate Así me gusta Que me atiendas Que sirvas para algo útil Ay, qué rico está esto Es tu culpa Que aquel me conteste ¡No lo has sabido educar! Pero eso no me respeta Porque tú no te has ganado su respeto ¡Cállate! Si no quieres que te revinte a golpes o te rompen ¡Eres un borracho! ¡Es que me salta! ¿Por qué no te das de aquí una vez si nos dejas en paz? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Cómo pueden estar las cosas bien? Si mi papá es un alcohólico Que solo se pasa dando problemas en la casa Nada más basta con que te acerques a la ventana Para ver cómo discuten ¿Y por qué no buscas ayuda? ¿Para qué deje de tomar tanto? Si quieres yo te acompaño No, chiquita Mi papá es caso perdido No tiene sentido que perdamos el tiempo con él Por su culpa No podemos salir de nuestras deudas Porque todo se lo gasta en alcohol Mira, mejor ya no hablemos de él, ¿sí? Que nada más de hablar de mi papá Me hierve la sangre ¿Y si te acompaño a la universidad? No, ¿cómo crees? Ya casi es hora de que abras la papelería No quiero ocasionarte más problemas con él No, no te preocupes por eso Va a pasar un largo rato y se va a quedar dormido Además sirve que se me pase el coraje Y si quieres tranquilizarme Tus besitos se arreglan todo Bueno, está bien, solo Porque a mí también me encantan tus besos ¿Vamos? Hola, ma Vine a verte porque no has ido a visitarme ¿Cómo estás? ¿Cómo va el embarazo? Ay, bien, ma ¿Sí? Ay, perdóname que no te haya ido a ver Pero con el negocio no he tenido nada de tiempo Ay, mi hijita Tienes que ir a descansar Está muy avanzado el embarazo Ya dos meses de dar a luz Ay, me siento súper bien, ma Gracias Sí, gracias ¿De veras? Sí Buenas tardes ¿Amparo? ¿Amparo? Qué gusto encontrarte No te olvides de que salimos de la prepa ¿Qué te has hecho? Pues nada Me casé y mira Estoy por tener un bebé Qué lástima que te hayas casado Bien pude haber sido el afortunado Sí, cierto Yo me acordé de ti Fueron novios en la prepa Ay Y mira, cada uno tomó su camino Mamá Ay, mi amor Yo nomás decía Bueno Pero pues nunca es tarde para retomar lo que dejamos pendiente Mi amor Qué bueno que llegas Mira, te presento a Rodrigo Es un amigo de la prepa Ah, sí ¿Qué tal? Por eso A ver, a ver A ver Llego yo y te veo ahí Platicando muy a gusto Con el imbécil Es el tal Rodrigo No tiene nada de malo que platique con él Estudiamos juntos en la prepa Además, mi mamá estaba presente Ay, por favor Tu mamá es una alcahueta ¿Qué crees que no me doy cuenta? De que no está conforme con que te casaras conmigo No te pongas así No tienes ningún motivo para enojarte conmigo Si no quieres que mi hijo se ponga así Respétalo Lo respeto No hagas cosas buenas que parezcan malas Mi hijo tiene todo el derecho de prohibirte que hables con quien sea Oiga, yo soy su esposa No un objeto de su propiedad A ver, claro que eres mía Y no voy a permitir que me le des la cara Así que te me despides de tu amiguito Toribio, ¿puedes ayudarme a levantar esta caja? Está pesadísima Levántala tú, no tengo tiempo Te estoy checando unos pedidos que tengo que recoger Toribio, me duele A ver, a ver, a ver No seas exagerada, ya te conozco, ¿eh? Eso lo haces para flojear Y más te vale que te apures con los inventarios Que esa mercancía tiene que estar lista para cuando yo vuelva ¿Entendiste? Ah, bueno Ya me voy Ay Me duele mucho Mi hijo Estoy perdiendo a mi hijo Vaya Hasta que te dignas a llegar Sí, mi amor Es que la niña se me puso No me interesa Lo que tengas que decirme A ver Ven, Esperancita Ven, chico Cuidado ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi niña? A ver, mi chiquita Venga, se para acá con su abuelita Que está lastimada Con cuidado Sí, hijo Sí, bebé, bebé A ver Te largaste Dándole empujones a mi mamá Bueno, ¿tú quién te crees, eh? No respetas a mi madre Siendo que vives en su casa No, es así Está exagerando las cosas Mira, te voy a explicar ¿Te parece que estoy exagerando las cosas? ¿Qué, no te diste cuenta Que me tiraste cuando te fuiste con la niña? Mira mi rodilla Era la rodilla mala Me la lastimaste más Bueno, a ver Ya me tienes harto Lárgate de mi casa Te están mintiendo Nada de lo que dice es cierto, Toribio Ahora hasta me dice mentirosa, hijo Ay, cuánta falta de respeto Bueno, a ver Yo no voy a permitir Que le faltes al respeto a mi mamá, eh Tranquilita Te me largas Pero sin la niña Espérate nada Vámonos Toribio Toribio ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No se van a llevar No se van a llevar Déjate de ridiculeces Dame a mi hija No Dame a mi hija Dame a mi hija Y a mi nieta ¡Desgraciada! ¡Corre, corre, corre! ¡Ve por ella! ¡Muévete! ¡Muévete!